Comerciantes de la calle Mella, en la parte alta de esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron este viernes una avería que presenta el sistema del servicio de agua potable. ¿Cuánto es las autoridades? Eso tiene como dos años botando agua. ¿Botando agua? Sí. ¿Siempre lo hace en qué horario más o menos? Cuando llega el agua, lo hace temprano, de a la 6 a la mañana, de 6 a 8. ¿Se desperdicia mucha agua? Muchísima agua y se desperdicia. ¿Qué llamada usted le hace a las autoridades de Inapa? Bueno, hemos ido a Inapa para que vengan a solucionar el problema, pero no han venido todavía. Nada, ¿qué calle es esta? Esta es la Mella, con esquina 1. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.